Tras la participación en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en Pittsburgh, Estados Unidos, los tres estudiantes de Pérez Celedón que representaron al país regresaron con grandes conocimientos, con un intercambio cultural más amplio y con ganas de continuar creciendo a nivel internacional. Bueno, pues algo increíblemente lindo porque Pittsburgh es una ciudad muy, muy hermosa, de hecho que tiene mucha naturaleza, entonces es más o menos lo que uno está acostumbrado aquí, entonces es muy lindo pasar por parques y todo esto, pero siento que la parte más linda de esto es convivir con tantas nacionalidades, por decirlo así, porque digamos que uno no sepa interactuar tanto por idiomas, ya el solo hecho de hablarle, decir lobo o algo así, ya es algo increíble y digamos uno conocer a tanta, tanta, tanta gente en el momento y tener recuerdos. Las horas previas a la exposición del trabajo fueron tranquilas. Nosotros estuvimos noches antes practicándolo en el hotel y todo y cuando ya a la hora de evaluarnos estuvimos súper tranquilos porque nosotros decíamos, es nuestro proyecto, nadie conoce más de este proyecto que nosotros, entonces yo siento que en la hora de ahí nos fue súper bien, aparte que los jueces fueron súper lindos y solo nos dieron críticas constructivas y nos dieron un montón de apoyo para que lo sigamos avanzando el proyecto y más que todo para que sigamos con la patente. El intercambio con cientos de jóvenes de otros países también fue un aspecto que destacaron tras la experiencia en los Estados Unidos. Porque hay en uno de los, de los, por decirlo así, como noches, hay una noche de pines en lo que usted obtiene recuerdos de todos los países y tuvimos una bolsota enorme de recuerdos de Europa, España, China, Bon, todo algo increíble, entonces esa fue la parte que en realidad a mí más me gustó. También que nos chinean un montón, cada rato pasamos en actividades, cosas súper lindas, divertidas, también para interactuar un toque con tantos jóvenes. En cuanto a la competencia, los jueces emitieron buenos conceptos. Necesitamos hacer análisis y todas esas cosas, ¿verdad? Esperamos que tal vez no sea aquí, pero sí fuera de Costa Rica que nos ayuden para hacer este proyecto que siga avanzando y que sea mejor, pero en realidad lo que nos dijeron fue que está excelente, que les gustaba mucho y que les gustaría que nosotros lo comercialicemos. También aprovecharon para ver otros trabajos de diferentes partes del mundo que llegaron a esta feria internacional. Hay de todo, porque hay cosas así como, hay muchísimos que hacen como cosas de robot, otros de software, otros que son como cosas más avanzadas de las plantas, de las células y todas esas cosas, pero bueno, sí hay muchísimas cosas y la verdad en nuestro proyecto nos hubiera encantado así como que hubiera llegado o por lo menos ganar algo más, pero por el tema de los análisis que teníamos que hacer y como en Costa Rica no se pueden hacer, no pudimos hacer nada más eso, pero nos quedó más que toda la experiencia, que eso vale por mil. Una gran experiencia y que siempre recordarán estos tres estudiantes del Liceo Unesco en Pérez Celedón. ¡Gracias!